Y la izquierdista estadounidense en especial también la de Hollywood que todos sabemos y los que hemos vivido allá siempre han sido muy izquierdistas y bueno comunistas los de Hollywood casi todos. Pero bueno, ¿por qué ahora quizás los Estados Unidos, fíjense, este hombre que despidieron de la embajada que era militar supuestamente estaba tratando de según Maduro reclutar a algunos para ir, vaya contra el gobierno? Tenemos por ejemplo a Naomi Campbell que estuvo allá que supuestamente él se había enamorado de ella, Champagne que le financia las películas. No, Naomi Campbell no solamente se enamoró, él laboraba en aviones privados, él la buscaba donde ella estuviera para traerla. Ella llegó y él quedó... ¿Tiene la envidia? Claro, porque yo no tengo nada de... ¿Tiene que ella le tenga los teléfonos a la gente? Sí, bueno, ¿quién no quiere? Pero Naomi Campbell primero que tiene problemas muy serios de personalidad y de agresividad y de todo. Bueno, para dormir con Hugo Chávez hay que tener problemas no solamente de personalidad. No, 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 pero Naomi Campbell es como típica supermodelo, típica supermodelo que aquel supermodelo que le falta el cerebro no le gusta que les manden el jet privado y él lucía como el hombre poderoso, el hombre intelectual. El hombre que más, que tenía la mujer más bella del mundo de las pasarelas, Naomi Campbell la volaba a Venezuela. A mí del que me llama la atención es de Sean Penn y Oliver Stone y yo le llamo a todos esos americanos arrepentidos. Y Benicio del Toro. Y Benicio del Toro. Y Benicio del Toro, que tiene una campaña para liberar a los hijas. Sean Penn, permítame un segundito, permítame un segundo. Sean Penn entra por primera vez a la cárcel el día de su matrimonio con Madonna, que estaba ya ebrio y por supuesto había olido todo lo que había en la fiesta. Y había un helicóptero con unos paparazzi tomando, sacó un revólver y comenzó a dispararle en el helicóptero. Bueno, es que lo que tú no sabes, Sean Penn vive en un trailer, Sean Penn no vive en una mansión y no vive en Hollywood. Sean Penn vive en una granja encima de una cima con el trailer debajo lleno de rifles y pistolas. Hay que justificarlo, pero hay que recordar un poquito la historia, que el padre de Arthur Penn fue muy perseguido durante la era del McCarthy. Sí, era la época negra, claro que estaba la época negra. Es que lo acabo de decir en esta mesa, cada comunista tiene un pensamiento delincuencial. Lo voy a aclarar por qué. Y voy a correr el riesgo. Los comunistas están dispuestos a matar a cualquiera por la revolución. Los comunistas están dispuestos a robar un banco para alimentar la revolución. Bueno, pero a Sean Penn lo que le gustaba y a Benicio del Toro y a Oliver Stone era que Hugo Chávez le daba mucha plata para financiar sus proyectos que nadie en Hollywood se los querían pagar. Y ninguna distribuidora o productora cinematográfica en Hollywood le pagaba esos proyectos individuales. Bueno, con diferencia de Oliver Stone, que Oliver Stone sí tiene todo el financiamiento del mundo, pero él sí también adora esta figura de Fidel Castro. Y durante el tiempo que hizo el documental con HBO... Bueno, pero Hugo Chávez también quería hacer Hollywood. Hugo Chávez quería protagonizar en su propia película. Él esperaba que Sean Penn dirigiera. Por ejemplo, Sean Penn fue el que le escribió el guión a Salma Hayek de Frida Kahlo. Sean Penn cuando fue novio de Salma Hayek, la actriz mexicana, fue el que le ayudó a financiar y le escribió ese libreto de Frida Kahlo que luego llegó a los Óscares y fue nominado precisamente para eso. Y a todas estas, ese fue exactamente el momento en la historia en que él iba a Venezuela a visitar a Hugo Chávez y quería que le escribiera el guión de su vida. Pero qué película financió, Chávez. Estaban en los proyectos. Pero cuál película, Chávez escribió La Villa del Cine en Venezuela. Cosas que ellos hicieron por separado. La Villa del Cine la escribió en Venezuela, está en Guarena. Y gastó millones de dólares allí y de ahí hasta ahorita que yo sepa no ha salido ninguna película. Pero los americanos, a ver, estamos hablando anteriormente del pseudo golpe de Estado que se dijo ayer que los Estados Unidos no lo habían apoyado y que bueno, Carmona estuvo no sé cuántas horas estuvo y que realmente fue una orden para que... Vacío de poder. Vacío de poder. Pero los Estados Unidos tuvo que ver con eso. No. No tuvo que ver con eso. Yo como militar aseguro frente a esta Cámara que Estados Unidos nada tuvo que ver con eso. Eso fue el pueblo en la calle. Eso fue producto del asesinato de la gente que iba en la marcha por los espirios de Chávez. Por los espirios de Chávez. Por los espirios de Chávez. Y eso fue filmado y grabado y él tumbó la señal dentro de Venezuela y no se dio cuenta que había corresponsales extranjeros que lo sacaron al mundo. Y cuando él, que tenía problemas populares... Claro, yo fui uno de esos corresponsales. Él se vino abajo y los militares le exigieron que él se fuera. Nos tenemos que ir a corte. Pausa, pausa y volvemos. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos.